Para los corazones enamorados, para los corazones solitarios, así como tú, así como yo, para el norte, centro, sur y oriente de mi querido Perú. Amor ingrato, me hiciste llorar, me hiciste sufrir porque te amaba, perdóname amor. Y ahora, que ya encontré a un nuevo amor, me pides que vuelva, te lo juro te amo, si me engañaste. Amor ingrato, me traicionaste, amor ingrato. Si me engañaste, si me mentiste, yo ya no quiero seguir contigo. Si me equivoqué, hoy te pido perdón, amor mío, prometo cortarme bien, aunque sea por una semana. Yo ya no quiero, no quiero llorar, no quiero sufrir, como he sufrido. No puedo, no puedo volver, porque el día me dio amor que tú ya no me amas. No lo puedo creer. Si me engañaste, amor ingrato. Me equivoqué, amor. Me traicionaste, amor ingrato. Por tu mal proceder, ya no regresaré, porque mi corazón ya tiene otro querer. Por tu mal proceder, ya no regresaré, porque mi corazón ya tiene otro querer. Y nos vamos a cañete, chinchamala. Así, 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 así. Pero jornada, jornadas, porque aquí está, y se la va a dar. Goza, 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 goza mi amor, goza mi amor. Y tú, loco de botellas, arriba, arriba de botellas. Salud, salud, para nuestros hermanos de Cerro de Pasco. Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito. Dale, 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 dale mi amor. ¡Estilo propio! ¡Que siga la jalada! ¡Ahora! ¡Los pasos arriba, los pasos arriba, los pasos arriba! ¿Y dónde están los bacheleros? Así como yo. ¡Ajá! ¿Dónde están las chicas solteras? A ver, todos con los pasos arriba, con los pasitos arriba. ¡Y te decimos salud y ser alabado! Quiero emborracharme de angustia y de pena. Quiero olvidar mis penas tomando mi cerveza. Tanto he llorado, por este amor, ya tanto he sufrido, que no puedo más. ¿Qué puedo hacer? Tanto he llorado, por este amor, ya tanto he sufrido, que no puedo más. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡No! Tanto he llorado, por este amor, ya tanto he sufrido, que no puedo más. ¡No! Tomando mi cervecita he de olvidar a tu ingrato amor Una caja para mi amigo el amoroso Que vive el amor y todos con las botellas arriba Quiero emborracharme, tengo este aire fe Quiero olvidar mis penas tomando mi cerveza Tanto he llorado por este amor Ya tanto he sufrido que no puedo más Tanto he llorado por este amor Ya tanto he sufrido que no puedo más Tú llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás como yo he sufrido Tú llorarás, tú llorarás como yo he llorado Tú sufrirás, tú sufrirás como yo he sufrido ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué bonitas canciones! Costa, Sierra y Selva Hombres y mujeres Aplaudimos A Gisela Gisela alabado Nuestra princesa Boguina Ya bonitos éxitos Hermanos, hay que seguir pasando Por la cantina